Hay algo de lo que debo quejarme contundentemente es de mis hermanos venezolanos que creen estar seguros de que las guarimbas no son el camino. Ahora yo quiero preguntarles, aparte de soluciones a largo plazo, aparte de dejar en evidencia que siguen apegados a las vías políticas que todos sabemos que aunque son necesarias no han hecho ni harán nada radical, porque una dictadura no se tumba con actas, con denuncias, con concentraciones convocadas por más partidos políticos una vez a la semana en alguna plaza a la que todo el mundo va y sale corriendo cuando oyen un traqui-traqui, ustedes tendrán alguna solución radical revolucionaria a corto plazo que demuestre que somos un pueblo molesto. ¿Quién dijo que se pide permiso para derrocar una dictadura? Nos piden permiso para implantar en nuestro país ideas de socialismo que nos desunen, para atraer infinidad de cubanos y darles trabajo cuando aquí hay médicos desempleados. Nos piden permiso para tomar decisiones, para arreglar nuestro petróleo, para seguir trayendo empresas extranjeras que explotan nuestro petróleo, pero no, ellos no saben que el petróleo se nacionalizó en 1976 y el que no lo sepa, lea, infórmese, averigüe, vea la cantidad de manipulaciones mediáticas con las que nos han controlado, vea el plan macabro con el que nos han subyugado por 15 años, el cual terminó en religión y en un culto enfermizo. ¿Hasta cuándo van a seguir pensando que esta dictadura se quita con florecitas y rendiciones? ¿En qué país ha salido una dictadura con un pueblo tan dormido, con un pueblo que sigue teniendo miedo, que prefiere quedarse en casa, resguardar su vida sin importarle que vengan más años de represión, de escasez, de inflación bárbara, de delincuencia, de ideales enfermos y de que nos vean la cara y nos digan, no está pasando nada. Morirán en 30, 40, 50 años en paz sabiendo que tuvieron la oportunidad de liberar a su país. Nos malacostumbraron a creer que es un bolívar quien tiene que venir a libertarnos. Se equivocan. Es el pueblo quien gobierna. Es el pueblo quien decide. Es el pueblo el dueño de su tierra, de su país, de su cultura, de su petróleo, de su agricultura, de sus playas. Y nadie nos puede quitar ese derecho. No logro comprender cómo critican y desaprueban las guarimbas mientras están sentados en sus casas pensando que no está bien porque las calles se ensucian. Más sucias que este gobierno y que este régimen no están. ¿Qué importa una calle sucia cuando nos están matando todos los días en las calles? Cuando le quitan el derecho a sus hijos de protestar en paz porque no están de acuerdo. No rechacen la labor de personas que han estado día y noche cerrando sus calles para hacerle entender a los colectivos, a la guardia, al gobierno y a todos los que pretenden seguir con sus vidas como si nada estuviera pasando. Que ya no tienen miedo. Que este país lo gobierne el pueblo. Que nos cansamos de políticos que nos dominan. Somos líderes y no necesitamos de un líder que nos desaliente. No basta con tener al gobierno en contra, a los líderes opositores diciendo que no debemos hacer por miedo. Para que también vengan nuestros mismos hermanos venezolanos a frenarnos la capacidad de desestabilizar el país. Les preocupa no poder abrir sus locales. No poder ir a trabajar. Trabajar para que el dinero tenga ningún valor. Díganme, señores. ¿Trabajar para qué? Si el dinero que ganas vale un coño. Si cada vez que trabajas se devalúa más. No seas irresponsable. Los cambios ameritan de coraje y sacrificios. No les estoy diciendo que vayan a trancar calles si no quieren. Pero dejen a los valientes hacer la verdadera revolución. A demostrar su verdadero descontento. No sobrestimen este gobierno pensando que durará mucho en el poder. Confían en sus capacidades como pueblo y en su fuerza interna. Y terminen de entender que debemos despertar. Unirnos. Apoyarnos. Porque todos estamos sufriendo. Somos fuertes. Inteligentes. Poderosos. Es hoy o nunca venezolanos. Despierten. Máicia o en secreto. Máfacing. Má grouping las líneas. Má compensation. Máipples.